El taxista no paró, la chica no aceptó El frío a tu edad ya te pegó, tu estima se ahogó Es cierto Y cuando a ti te ven, te miran cuando estén O como algo apestoso marrón que hay en el anten ¿Me estás espiando o qué? Para ese desazón, mi jirafa macarrón Te encantará y saldrás volando en otra dirección Tú no eres inferior, te quitará el temor Con esto sentirás que eres grande y mejor Chocolates hay y mejores hay El de Wonka tu confianza, Choco elevará Ni siquiera trabaja aquí Mira lo que traigo para ti, Chocolate Wonka ya está aquí Beso con amor Por favor Es la verdad, nada y igual Sí, es la verdad, nada y igual ¿Ya probaste el nuevo? No Hay enseres especial Comiendo uno el show será comedia musical Lo que te va a asombrar o te hace carcajear Lo que miras y lo que harás se va a holografiar Mucho no hay que cortar Mi cabeza va a brillar Solución, te voy a dar mi eclair de efecto capilar Con mezclas de vainilla y portada de manila Si comes más de tres terminarás como gorila Chocolates hay y mejores hay El de Wonka te hará un Choco bailarín El de Wonka te hará un Choco bailarín Mira lo que traigo para ti, Chocolat ¡Ay, paren el festín! Voy a investigar Dime, ¿piensas que nada hay que igual? Es la verdad, nada y igual Chocolates hay y vocales hay Ahora léeme la palabra ¿Qué idioma es? La A es esta, la otra es la D ¿Qué? ¿Es qué? No, yo no quiero T Esto va muy mal Pues nunca hubo venta igual Chocolates hay Sí, yo entiendo Y mejores sal Eso es cierto El de Wonka las ganancias Va a Choco afectar Lo que trato de decir es que Si no lo detenemos ¡Ya se acabó! Choco calamidad Este es el final ¡Señores! Es la verdad, nada y igual Sí, es la verdad, nada y igual Con los ensayos, con los ensayos Con los ensayos, con los ensayos Con los ensayos, con los ensayos Solo el mío es el que este Choco casará Funcionó, nos casó por su chocolate Un que nos unió ¡De verdad, tenés verdad! Es la verdad, nada y igual Sí, es la verdad, nada y igual Dime, piensas que nada y igual Sí, es la verdad, nada y igual Sí, es la verdad, nada y igual ¡No!